La cuenta regresiva, de peor a mejor o viceversa. Bien, y mientras el guionista de cómics, el guionista de cómics Marc Andreico, amigo de Facebook nada más, por supuesto no saben quién soy, cuenta que en su barrio de Hollywood la gente está festejando y caceroleando por la victoria de Joe Biden, justamente no estaba pensado que fuera a esta hora. La canción que está sonando de fondo es la de Gil, de Street Fighter. ¿Te das cuenta? El más milico de todos los Street Fighters. Con la excusa de las elecciones en Estados Unidos, vamos a repasar a los presidentes del cómic. Y atención, Pato Howard, te tiraste al presidente pero no ganaste. Esto es gente que ganó, que fue electa. Hay una cosa, usted es personaje de cómic, usted anda de traje, usted es un pato, pero hay una cosa que nunca va a ser. Presidente. Presidente. Ahí está, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Así que vamos rápidamente con el... Puesto número... Cinco. Cinco. Norman Osborn. Sí. ¿Quién es Norman Osborn? El famoso Duende Verde. Sí. Más allá de que varias personas ocuparon este cargo... Es parecido a una cosa parecida a Macri, digamos. Es el empresario, ¿no? Bueno. Se puede decir que asciende de alguna manera... Bueno, pero ojo, porque es el primer Duende Verde, es el archienemigo de Spider-Man, que estuvo muerto durante años, que después volvió, pero su presidencia se da en un futuro alternativo. Ah, ¿no se da...? No. Se da en el Tierra X, la serie de cómics creada por Alex Ross. Ah. ¿En qué consiste? En que en un futuro alternativo los inhumanos, que son como los mutantes, pero parecidos, liberan a la atmósfera la niebla terrígena, que es lo que... Claro, lo que les triggerea la transformación de los superpoderes. Y en este caso, en este... ¿Pero y el Mist no es lo que usaban con los inhumanos? Es lo que acabo de decir, que fueron los inhumanos los que los liberaron. Ahí está, los que convierten a... Fede. ...mutan a la gente. Fede, como están doblando. Es como una mutación manipulada. Claro, por eso, los inhumanos son como los X-Men, o sea, son tipos que tienen todos distintos poderes, pero llegan a esos poderes de distintas formas. Los X-Men, por su gen X que se activa, y estos por su exposición a la niebla terrígena. Entonces, lo que hace Black Bolt en una... Se chupa con toda la humanidad y dice, no, vamos de la Tierra, pero antes liberamos toda la niebla y casi toda la población del mundo adquiere superpoderes. Entonces, todos terminan convertidos en superpersonas, que no es lo mismo que superhéroes, obviamente. Esta es la historia de Tierra X, que después tuvo Universo X y Paraíso X. Un caso curioso, no todo el mundo... Hay muchos personajes, superhéroes, supervillanos, que está copado lo que les pasa con el Tardisian Mist, con la niebla terrígena. Pero hay algunos que no cobran bien, como JJ Jameson, que logra tener una cabeza de caballo. Se transforma en un caballo humano. Actualmente, no sé si ya terminó, estaba saliendo una precuela por Marvel, que compraré el tomo cuando termine. Pero bueno, en este caso, Norman Osborn se convierte en salvador de Estados Unidos al derrotar a un enemigo que él mismo creó, que era como una hidra medio mutante, y se vuelve presidente sin pasar por proceso electoral, que sabemos que son larguísimos porque hay contra los votos. Así que en este futuro, que tiene un montón de guiños irónicos, Alex Ross, hay muchos de los poderes de estos personajes que son irónicos. Por ejemplo, en el caso de Norman Osborn, tiene cara de duende y usa una careta humana, o sea, al revés que lo que pasaba antes. Y su muerte es un homenaje a la muerte de Gwen Stacy. También tiene que ver con una caída y con un golpe que lo afecta. Así que ese fue el puesto número 5. Vamos con el puesto número 4, que es el Capitán América. Pero ojo, también es un futuro, en este caso no es un futuro alternativo, sino una realidad alternativa. No es el Tierra X, que queda pelado y con una toga. Que es como una Brue Willis, el Brue Willis con una A en la frente. Bueno, en este caso es en el universo Ultimate, que sabemos que es un universo creado por Marvel cuando dijeron, bueno, tenemos demasiada continuidad. Vos para leer una historia de los X-Men tenés que haberle ido 30 años, entonces hacen un universo alternativo que arranca de cero y que a los dos años eso sería complicado del todo. Es así. ¿Lo conocés el universo Ultimate? No, no, no. Quería preguntar cuál es la diferencia entre universo y realidad alternativa. Ah, no, bueno. En este caso uno era un futuro alternativo y esto... Lo que pasa es que, claro, cuando haces un futuro alternativo, después Marvel lo termina transformando en una Tierra alternativa. Está bien. O sea, ya Tierra X tiene su propio denominación y es un universo alternativo. Pero bueno, es muy interesante la pregunta. Le ponen número. Sí. Pero en algunos casos, por ejemplo, el de los X-Men, tiene varios futuros alternativos que son como en esta Tierra. En este caso no se preocupaban mucho por la continuidad, así que creo que son la Tierra 9997. ¿Por qué sé estas cosas? Y porque no tengo vida. Pero bueno, en este caso, en el universo Ultimate, que arrancó como una cosa fresca y enseguida se cagó de continuidad, también está Hydra en la vuelta y que es la forma que tiene Marvel de pegarle a los nazis sin que se ofendan sus lectores nazis y sin que se ofenda el dueño de todo, que es Ike Permuter, ataca en Estados Unidos y en una elección especial la gente elige a Steve Rogers para el cargo de presidente. Eso, ahí pasó. Vamos entonces con el puesto número 3. Y atención, continuidad oficial del universo DC, que es seguramente el caso más famoso de todos, el archienemigo de Superman, Lex Luthor, que desde los años 80 dejó de ser un científico loco y pasó a ser un empresario exitoso y súper inteligente. Saluda a Lex Luthor. Una especie de Elon Musk, pero menos terraja y menos dañino. Entonces, la llegada a la política de Lex Luthor se da después del terremoto de Ciudad Gótica, de Gotham City, en donde el gobierno de Estados Unidos dice, no tenemos plata para arreglarlo, dinamitamos los puentes y los que no salieron de la ciudad se cagan muriendo adentro. Durante un año la ciudad queda fuera de todo, en el famoso No Man's Land, un crossover divino de ese, pero llegan los helicópteros, llega Luthor Corp, con un poco de ayuda de las industrias Wayne, a reconstruir. Viste como estas empresas que hacen negocios reconstruyendo Bagdad, todas las ciudades que Estados Unidos termina dinamita, incluso los gobiernos demócratas, por supuesto, miren que no estoy defendiendo a nadie. Y después vienen las empresas Halliburton y eso, y hacen plata, reconstruyendo. Estás muy Gustavo Sala hoy, me parece que estuviste escuchando mucho a Gustavo Sala. El juego de palabras es letal, mirá que de eso no se vuelve. Con esa popularidad gana las elecciones dentro de un tercer partido, un periodo muy interesante en las historietas, el de la presidencia de Lex Luthor, porque había grandes equipos creativos y Luthor se volvió intocable, hasta que en el momento que para mí marca el fin del mejor momento de DC en los 90 y principios de los 2000, se saca loquito, se inyecta Venom, la misma sustancia de Bane, se pone el traje verde de los 80, de los 70 y sale a agarrarse las piñas contra Superman. Fue bueno mientras duró y ese fue el 3, así que vamos a ir rápidamente porque estamos atrasados con él. Puesto número 2. Esto, atención, es un personaje poco conocido por mucha gente, se llama Press, con Z. En los locos años 70, DC publicó una serie que duró cuatro números, porque era un delirio, y además porque fue en la época que empezaron a cancelar series a rolete, en donde en Estados Unidos se baja la edad para ser político, a 18 años, y un niño llamado Press, un jovencito de 18 llamado Press Ricard, bautizado Press porque la madre quería que él fuera presidente. O sea, no había nacido y ya tenía esa carga familiar, ¿viste cómo es? Vos nacés y ya sabés lo que vas a hacer. Se vuelve famoso por arreglar los relojes de su ciudad, una chotada, pero viste que todo el mundo triunfa con eso. Eso lo llevó al Senado, luego a la presidencia, con su madre de vicepresidenta, o sea, un delirio. Y es una historia imaginaria que demostraba, no sé, este mundo loco con un candidato, con un presidente adolescente, mucha locura, mucha reflexión de los movimientos juveniles de los 70. Tuvo después otras versiones, por ejemplo, hay un número de Sandman dedicado a Press. Después está en la segunda parte del regreso del caballero nocturno, el presidente de Estados Unidos es Press, que en realidad es un holograma controlado por los supervillanos. Y después salió una miniserie que iba a ser 12 números y quedó por la mitad de 6. Muy recomendable esos 6 números escritos por Mark Russell, que es un tipo del que ya vamos a hablar porque es un genio, donde en un futuro donde los presidentes se eligen por Twitter, una influencer termina ganando las elecciones, la pega con un hashtag. Y bueno, muy recomendable entonces esa miniserie. Hay un personaje, no quiero irme por las ramas. No, porque en Spider-Man, en el videojuego de Play 4, hay un personaje que es como una villana pero de poca monta, que es un influencer. Y que les manda villanos a Spider-Man en donde está mediante las redes. Y sí, es que la actualidad tiene que llegar a las historietas también. Y por último, ahora sí, puesto número 1. ¿Quién? Gary Callahan, el sonriente. Esto no es un ranking de popularidad, sino los mejores o los peores presidentes de las historietas. En la maravillosa serie de cómics transmetropolitan. Se trata de un periodista gonzo llamado Spider-Jerusalem, que vuelve a la gran ciudad para cubrir las elecciones, donde el presidente electo en los últimos periodos, la bestia, lucha por seguir en el poder. Spider-Jerusalem lo odia desde hace muchos años. Y aparece, le empieza a prestar atención a su contrincante, que es después de mucho tiempo, el único que parece poder pelearle el poder, que es Gary Callahan, el sonriente, justamente porque siempre está con una sonrisa. Tiene una asesora que es medio como una evita, de la que Spider se enamora. Tiene una forma supuestamente más limpia de hacer política. Antes de llegar al acto electoral, empiezan a saltarle, no chanchullos, mega chanchullos. Yorkshire en la cama le saltan al Smiler. Gana las elecciones igual y resulta que era aún peor que la bestia. Es como Hillary Clinton era la bestia, más o menos. Bueno, Donald Trump era el Smiler y resulta que no es ya un candidato que desprecia a la gente, es un candidato que odia a la gente, busca oprimirla. Su presidencia es terrible, no tiene prioritos en combatir a Spider, en querer eliminarlo, sacarlo del tablero. Y bueno, se convierte en la peor pesadilla de este protagonista de una serie muy, pero muy recomendable. Y es, bueno, es el antagonista. Los antagonistas son los dos presidentes de Estados Unidos, pero cuando llega el sonriente, explota todo. Es muy, es icónica, salpada, ¿no? De vértigo transmetropolitano. Sí, arrancó en Helix, que era un intento que tuvo DC de hacer un sello editorial de ciencia ficción, que no anduvo. Y cuando cierra Helix, es la única serie que continúa. Continúa en vértigo y la rompe. Tiene un montón de números que están recopilados en tres absolutes, que los tengo, o sea, en tamaño baño, porque básicamente es mi serie favorita de historietas, así que no puedo hacer más que recomendarle. Y el Smiler es, de los presidentes de Estados Unidos de la historieta, el mejor, al mismo tiempo el peor, por supuesto. Acá te preguntan, ¿Pres era Juan Sartori? No, el Smiler era Juan Sartori. No llegó, no llegó. A veces la realidad, ¿cómo era? ¿La ficción? Supera la realidad. En este caso la ficción superó la realidad. Pero bueno, ¿esos fueron los presidentes?